...parte del territorio natural y además los límites se rigidizan. Ya no se puede acceder a ellos para hacer las recolecciones o para revisar una ritualidad que es imprescindible para la conservación del territorio. ¿Con qué personas me encuentro yo? Es la persona de los diputados, José Beninche y Mario Caramón. Yo a ellos los encuentro como parte de una vida comunitaria con una alta relevancia simbólica mapuchica. Es una mapuchidad que es sentida desde lo más profundo de su corazón y que pretende recuperar territorios porque patrimonialmente son necesarios. Porque existe en el pueblo mapuche, y lo veo aquí especialmente resaltado, lo veo no solo mapuche, también campesinos de la zona que no son tan mapuches en sus apellidos, pero sí que tienen un modo de vida similar. Yo aquí encuentro lo que los arqueólogos llaman las sociedades segmentarias. Es decir, comunidades en que la fuerza y el poder están en la base y que se otorga a las autoridades por sabiduría y respeto. Entonces esta autoridad no es quemante a la gente de abajo, sino que esa es la autoridad que enseña cuál es la forma correcta de ser en el mundo. En este marco surge lo que yo llamaba una vocación curatorial, es decir, un cuidado de la naturaleza, del territorio, del paisaje, de los sitios arqueológicos, como una responsabilidad frente a la reproducción de la cultura mapuche, que es un ámbito teórico muy amplio tal vez, pero que se ve reflejado especialmente en lo que se quiere heredar a las nuevas generaciones. En el fondo estos hombres lo hacen, su trabajo, su recuperación territorial lo hacen. Primero, por salvar este territorio, por limpiarlo de estos malos vegetales que están allí acabando con los otros vegetales, con la otra vida, con el chuncao que canta la vuelta a la esquina cuando uno anda por lugares en que está todavía la vegetación nativa. Primero lo hacen por eso. Después lo hacen por una responsabilidad, porque en las sociedades segmentarias el individuo no actúa por sí y ante sí, sino que actúa como miembro de una familia, de una comunidad más amplia y finalmente de una convivisión que lo hace responsable de la reproducción de esta naturaleza. Si el mapuche deja de actuar en pro de esta recuperación territorial, está cometiendo una falta que le hace daño, le hace daño en su corazón y sobre todo está haciéndolo para no heredar a las futuras generaciones una tierra arrasada ni un conflicto que le pueda significar sufrimiento, sino que lo hace para sufrirlo él en este momento y que las futuras generaciones puedan llevar una vida tranquila, próspera, a la manera de la que no sea. Eso es, creo, lo que yo quisiera decir en este momento en primer lugar. Me gustaría, si me pudieran hacer preguntas para todo lo que se me haya quedado en el criterio, especialmente. Antes de entrar en el criterio, lo que voy a entender es bastante extenso su beneficio, me gustaría que a usted le pudiese entrar en el criterio de la reseña curricular, ¿sí? ¿Dónde ha estudiado? ¿Es académica? ¿Dónde? Sí, mi vida ha sido fundamentalmente académica como profesora de la Universidad de Chile, arqueóloga titulada de la Universidad de Chile, tengo estudios de doctorado también, cuatro años de doctorado de artículo norteamericano de la Universidad de Chile y, como les decía, mi experiencia laboral ha sido más de 30 años de arqueología, tanto en proyectos de investigación científica, como en proyectos de impacto ambiental, en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. En los últimos años, digamos, los cinco últimos años, he sido además llamada como experta, digamos, por las canas que peinan, por los años que llevan esto, para realizar peritajes culturales, no peritajes culturales, peritajes arqueológicos en la superintendencia del medio ambiente y para el sistema de evaluación ambiental en el ámbito de la comuna de Arauco. Señor Hernando, y Luz, me interesa y nos detendremos en esta noción del territorio, que sobre todo, si dentro de la ideología y esa creencia, a raíz de las idas a terreno, si me podéis especificar al tribunal de dónde fueron las idas a terreno, y cuál es la noción del territorio que usted recogió a raíz de esas idas a terreno. Yo entro en estos territorios que la primera visión es una visión de forestal, y a veces que más otras personas taladas, pero siempre es una situación un poco de un territorio en que no sabía yo dónde están los límites, excepto porque de repente aparece un río, aparece una vertiente, y bueno, están todas esas otras marcas del territorio que tienen que ver con un valor de cambio, más que un valor de uso o valor simbólico, que son los sesgos. Y este territorio yo lo visito acompañado por el ejército de la comunidad. ¿Dónde usted específicamente asistió? Sobre todo, yo recorrí los aspectos que dicen relación con la presencia de Cerro Chentén, que tienen su cumbre, donde es muy relevante, donde se han realizado rituales internacionales de motos, y sus patas, sus patas son nacientes de agua, que lo convierten en una especie de ser vivo, que hasta se podría mover. Pero yo no le podría decir mi relación con los nombres de los fondos actuales, ni los nombres de las empresas que son los actuales explotadores de esos terrenos. Yo recorrí el Cerro Chentén, recorrí el lugar de Iquiatú, y otros lugares de recolección de vegetales, y también algunos lugares donde se habían encontrado antiguamente fragmentos de cerámica o entierros, digamos tumbas. Yo quiero recalcar, en primer lugar, que el pueblo mapuche, como todos los pueblos, son pueblos con historia. Es decir, no podemos hablar de un pueblo mapuche ni fijarlo en un puro momento de la historia, sino que el pueblo mapuche tiene naciones de territorio que habría que ver cuáles son en cada momento de su historia. Es probable que en la prehistoria antigua haya tenido una cierta validez, la forma de distribuir los territorios, distinta a la que tiene en el siglo XIX o la que tiene en el siglo XXI. Lo que sí le noto persistentemente en lo que descubro yo, y tanto en los estudiantes meteorológicos, que también recopilé para todo el área, que podría ser el área de la gencha, el territorio de mapuche, costero, y la zona de la Bermuda, es una circulación por el territorio. Más que un territorio fijo con fronteras, es un territorio por el cual se circula y se relacionan los diferentes los o agrupaciones socioculturales, se relacionan de una manera bastante finida, en que al interior de los territorios, probablemente en los mediados del siglo XIX, hay algunos locos que aparecen como que están cubriendo todo un área y están delimitándolos. Mi hipótesis es que más bien esa delimitación tiene que ver con estas producciones que se le están viniendo encima y que los obligan a inscribir sus territorios o a decir hasta acá llego yo. Pero veo algo mucho más fluido antes. Esto se ve, por ejemplo, en la toponimia y en el lenguaje hablado tanto en este lado de la cordillera de los Andes y en el otro lado de la cordillera de los Andes, una serie de conceptos que nos hablan de que todas han sido sociedades segmentarias, es decir, sin una organización estatificada o vertical, digamos, una organización vertical, pero vemos que el idioma se distribuye parejamente. Y yo diría que en tiempos precolombinos hasta copiapó, prácticamente, era un solo idioma. Lo que nos está hablando de una sola cultura, pero aquí estaba organizada en los valles de Chile Central de una forma, tal vez más influenciada en los 20, y después hacia esta parte vemos estas sociedades segmentarias que ocupan el territorio de una manera bastante fluida y entrelazada, ocupando tanto el territorio marítimo como costero y como de la cordillera, ocupando sus recursos de una manera nuevamente curatorial, es decir, cuidando para que no se acabe la cultura. ¿Y en Mapuche se conocía como libres en el territorio los que nosotros actualmente conocemos como Cierco, Cierco, Cierco? ¿Ese tipo de concepción es la actividad en Mapuche? No, fíjate, en el norte Chico yo encontraba en algunos casos algunos sectores con Pirca, digamos, que pueden estar limitando territorios. En Isla Pascua también hay algunos territorios separados por Pirca. Acá no he encontrado ningún hito que se pare, digamos. Más bien son hitos del territorio como los pueblos que más bien están señalizando el territorio pero no como cerrándolo. Eso. Oiga, usted señaló también que dentro de su bequicia tocó, como ha dicho, la visión estadista a los diputados. Sí. En particular el señor Cayuti le dijo por qué está inmerso o está comprometido con él sobre la reivindicación de Pirca. Sí, bueno, ese es un aspecto de mi aprendizaje que fue muy relevante que yo realicé por lo que le dice María Cayuti. María Cayuti, cuando yo lo entrevisto le digo por qué por qué esta preocupación de los territoriares y él estaba en brazos tenía a su pequeña hija que en ese tiempo tenía un par de meses, no sé, un pequeño. Entonces, me dice si mis padres hubieran luchado por este territorio que es una lucha cruenta, es una lucha en la que uno puede caer a la cárcel, en la que uno puede resultar herido, podemos resultar muerto. Si mis padres hubieran luchado yo no tendría que estar en esto. Yo no estoy dispuesto a traspasar la libre y no estoy dispuesto Gracias.